El Señor es bueno y para siempre su misericordia Empezamos el viernes un tema que solo pudimos Esa es la introducción Estamos hablando de la experiencia de la adoración Digan conmigo la experiencia de la adoración La experiencia del adorador ¿Cuánto de nosotros hemos experimentado a Dios en medio de la adoración? ¿A cuánto Dios ha hablado en medio de la adoración? ¿Cuánto hemos recibido un milagro en medio de la adoración? ¿Cuánto hemos recibido paz en medio de la adoración? Adorar es parte de lo que somos Somos creados para la alabanza de la gloria de Dios Y el hombre y la mujer tienen una necesidad Un hambre y una sed Que solo Dios puede llenar Y por eso esa lista escribí en el Salmo 42 Y si me puedo acompañar ahí por favor Salmo 42 versículo 1 Salmo 42 versículo 1 Oh gracias donamos Señor Esta mañana Tarde en habla a nuestros corazones A nuestras vidas Espíritu de Dios Pasea en medio de cada uno de nosotros Llena de sangre y esa sed ¿Cuántos tienen el Salmo 42? Como el siervo clama por las aguas Por las corrientes de las aguas Así clama por ti oh Dios El alma mía Mi alma tiene sed de Dios De Dios vivo Diga mi alma tiene sed El ser humano ha tratado de llenar esa hambre Y esa sed con diferentes cosas La trata de llenar a través de la fama De las riquezas De la economía La trata de llenar a través de filosofías A través de un estatus social A través de doctrinas extrañas Pero al final de la vida se da cuenta Que nada de eso llena Porque el salmista lo escribe muy poéticamente Mi alma tiene sed de Dios De Dios mío Mi alma tiene sed Así como el siervo brama por las aguas Así lo clama por ti Oh Señor Y la oración veíamos muy rápidamente El día viernes Que la oración se desarrolla de dos formas Y así como en ese imagen Usted puede ver ahí Aquel monte donde estaba la cruz La cruz tiene dos formas ¿Verdad? Una horizontal Y una vertical Y hablamos que por algo También el santo Dice que qué bueno Cuando los hermanos Se habitan juntos En armonía Y dice la palabra Que allí hace descender Es como el buen molio Que viene de la cabeza Y desciende por la barba de Arón Hasta el monte de sus vestiduras Y que también la habitamos Hermanos juntos Es como el rocío El rocío del monte Y que allí envió a Jehová su bendición Esa es la adoración Horizontal Haga conmigo así Adoración horizontal Adoración horizontal Y donde haga así Dele la mano Lo que está a su lado Diga Adoración horizontal Y la adoración Que unimos Unos Y otros Cuando estamos juntos En armonía Es la adoración Ahí del pueblo de Dios Pero la adoración horizontal Necesita Para que tenga un efecto De forma horizontal Necesita que sea también Vertical Haga conmigo así Vertical Vertical Recto Derecho Algo Que sea una relación Con santidad Del arte de Dios De nosotros los hombres Hacia Dios Y del Dios Hacia nosotros En confirmación En palabra Para nuestras vidas Y hablábamos Que muchas veces En la iglesia Necesitamos gente Que haya desarrollado La adoración vertical Para que pueda Manifestarse En la adoración Horizontal Que representa La cruz Para que Cristo Se manifieste En medio De la iglesia Y uno de los mejores Y uno de los mejores Ejemplos que poníamos Era en el libro De Hechos Capítulo 16 Cuando Pablo y Silas Estaban predicando Estaban por las calles Haciendo la labor Que habían sido Encomendadas Por el Señor Y en eso Se encuentran Con una situación Y Pablo y Silas Son azotados Encarcelados Y dice Que fueron puestos En la cárcel De más adentro Sabe que cuando dice De la cárcel De más adentro Se refiere a la cárcel Más profunda Y el lugar Más terrible De la cárcel De una cárcel En ese tiempo Era la cárcel Más profunda ¿Sabe por qué? Porque era Donde llegaban A terminar Todas Las cosas Lo que el hombre De ser Lo que ya empezaba La uno y la dos Entonces imagínense Cuando todo eso Todos esos olores De orina Y de Lo otro Comienza a descender Toda la parte Así Concentrado Así como un tanque Escéptico ¿Verdad? Ya puede imaginarse El olor Que había En aquella cárcel De más adentro Estaría usted En el ánimo De adorar A la media noche Cuando dice la palabra Que fueran asustados Y asustados mucho Fueron volviados Fueron encadenados Aparte El terrible olor De la cárcel Más profunda Pero dice Que Pablo y Silas Adoraban Cantaban Al Señor Muchas veces En la situación Más adversa De nuestras vidas Es el mejor momento De levantarnos Las manos Y adorar a Dios Es el momento Mejor Para abrir Nuestros labios Y dar Verdaderamente Una alabanza Que sea Grata Delante De Dios Y hoy En nuestras iglesias Estamos necesitando Gente como Pablo Y como Silas Que en medio De situaciones Difíciles En medio De enfermedades De circunstancias De catástrofes Estén levantando Su boya Adorando A los cielos Porque cuando alguien Tiene esta adoración Vertical De una forma Recta De una forma Honesta Íntegra Sincera Delante de Dios Se va a manifestar ¿Por qué ocurrió Ahí en el libro De los hechos? Ocurrió Un terremoto Diga conmigo Un terremoto Y que terremoto Tan fuerte Ocurrió Que las cadenas Y las puertas De la cárcel Fueron abiertas No solo la de Pablo No solo la de Silas Sino la de todos Los presos Y dice la Biblia Que los presos Le voy a adorar Yo me imagino Que esa adoración Subió Con un olor grato Delante de Dios Usted está saliendo De mi Alguien me está adorando Y donde hace sí La tierra Comenzó a adorar Y las puertas Y las cadenas De todos los presos Fueron soltadas ¿Qué quiero decirte Con esto? Si la iglesia Hay gente Que está desarrollando Intimidad de adoración Para producir Alba en la iglesia Así es Entonces imagínate Si esta iglesia No solo tiene dos Sino cuatro Cinco Seis Diez Veinte Padre y Silas Puedes imaginar El estrago espiritual Que ocurre Cuando adoramos Y exaltamos al Señor En ese lugar Y dice que cuando Llegó el carcelero Se iba a matar Porque dice Los presos se han ido Le dice Pablo Cálmate Aquí están todos ¿Qué tal ilusión? ¿Qué tal poder había En ese lugar? Que los presos Se soltaron sus cadenas Abrieron las puertas Y no salían huyendo Y es porque cuando Está la gloria De Dios En un lugar Uno no se quiere Ir Uno no quiere Estar ahí Disfrutando ¿Cuántos de nosotros Hubiéramos sido Ese preso? Si usted estuviera Encarcelado Y se abre la puerta Se rompe la cadena ¿Cuánto hubiéramos Salido huyendo? ¿Verdad que sí? Pero algo Los detuvo Algo demasiado Poderoso detuvo A Pablo Y así es Entonces cuando La congregación De los santos Están los santos Estaban tarde En ese lugar No hay santos Aquí Gloria Esa es la palabra Que hemos sido Santificados ¿Cuánto han sido Santificados? Entonces ¿Dónde están Los santos del Señor? ¿Qué es lo que pasa Que algunos se acuerdan Del pecado Que cometieron ayer ¿Verdad? En la congregación De los santos Debe existir Adoración Debe existir Una adoración Que sea efectiva Que sea eficaz Y es porque Era una atmósfera Tan bella Para que la palabra De Dios Sea sembrada Hoy adoramos Hoy cantamos Y la adoración Ha preparado Sus vidas Como la tierra Cuando va a ser Sembrada una semilla Así que ustedes Esta mañana Están preparados Para que la palabra De Dios Siga hablando A su corazón Pero es importante No solo Como dice la Biblia Ser oidores Sino hacer horas Y una forma Que nosotros Demostramos Una vida De adoración Lo expresamos Pero solo La adoración Te permite Conocer a Dios Son dos cosas Muy diferentes Una cosa Es conocer De Dios Del conocimiento De Dios Y otra cosa Es conocer A Dios Que nosotros Que nosotros Adoramos Porque si la iglesia Comprende La iglesia Tiene muy claro El Dios Que adora Cosas poderosas Sucede Entonces yo quiero Hablarte De ocho puntos De cosas Que producen Deben producir Adoración No mentir Para saber Si fue algo Emocional Gente Porque como Estamos cantando Ahorita Yo he visto Conciertos Donde No son Conciertos Cristianos Y son parecidos ¿Ustedes los ha visto? ¿Cuántos han visto Conciertos En algún momento Cristianos Donde O en algún momento De alguna feria De alguna festividad Los jóvenes Saltando y gritando Igualito Entonces ¿Dónde está la diferencia? Porque en algún momento Puede ser una emoción Que bonito El que canta Que bonita Esa canción Cuando canta Esa canción Me llega Al corazón Pero Está llegando Porque la fuente De la emoción Es Dios O está llegando Porque es De la ilusión Es de nuestra mente Entonces Si nosotros Estamos desarrollando Una experiencia En adoración Número uno La adoración Va a producir En nosotros Redención Diga conmigo Redención Redención La adoración Va a crear Una atmósfera De redención A pesar del pecado A pesar de De como usted Puede haber llegado Esta mañana A ese lugar Sobre el pecado Va a sobre Atuntar La gracia de Dios Hasta luego Mío Y hoy vivimos Un mundo lleno De pecado Hoy vemos Tiempo final Es un piéndose Pero la Biblia Es clara Y hay una promesa Que en sus postreros Tiempo Su gloria Sería mayor Que la primera Y donde abunda El pecado Sobreabunda La gracia de Dios Aleluya Y el pecado Es una claridad Y el hombre Muchos hombres Y mujeres Hoy viven Ignorando Su vida De pecado Hoy viven Haciendo el mal Sin conciencia Necesitan Tener una experiencia Con Dios Y por eso Muchos Cuando llegamos A este lugar Cuando estamos Adorando La adoración Nos va a revelar Lo feo que somos Porque algunos Voltearon a ver A su vez La adoración Te va a mostrar Que tan fero tú eres Porque te va a revelar Cuál es tu condición Es por eso Que hemos estado Adorando Y algunos Están muy emocionados Cuando levanto Mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto Mis manos Y de repente El enemigo Te dice Tomé No seas tan hipócrita Y el pecado Te va a ser Porque el enemigo También aprovecha Ese argumento Para decirnos Que pecadores Que falco eres O cuando estás cantando Temprano Yo te buscaré Y dice el enemigo Cuando te ha levantado Temprano Que hora Pero en ese mismo momento Dios permite Que sea revelado Nuestra plan Nuestra condición Por eso que hay gente Que a veces llega Hasta por primera vez Y queda llorando En la adoración Que en algún momento Pensó que era buena Buena, buena Pero cuando tienes Una experiencia De adoración Te das cuenta Que pecador eres Cuán necesitado De Dios estamos Y la adoración Nos revela Lo feo De nuestro pecado Que nosotros Necesitamos redención ¿Por quién? Por Cristo Porque Cristo Es el camino La verdad Y la vida Nadie va al Padre Si no es por Cristo Por Jesús Y una de las mejores Evidencias De lo que te estoy hablando Está en la Biblia En Isaías capítulo 6 Acompáñan Isaías capítulo 6 Versículo 1 Isaías capítulo 6 Versículo 1 Cuando ya no tenga Ni una fuerte gloria A Dios ¿Lo tienen? ¿Cuánto lo tienen? Isaías capítulo 6 Versículo 1 En el año Que murió el rey Usías ¿Se acuerdan? Predicamos de esto Usías estableció Un reino seguro Estable ¿Cómo? Isaías Según algunos teólogos Tiene que haber Tenido un parentesco Con el rey Usías Así que Isaías Tiene un conflicto emocional Y empieza capítulo 6 Como algo muy nostálgico El año En que murió el rey Usías Record Cada uno tenía celadas Con dos cubrían su rostro Con dos cubrían sus pies Con dos volaban Y el uno al otro decían Uno al otro decían Dígalo conmigo Santo, Santo, Santo El Padre de los ejércitos Toda la tierra Está llena de su gloria Tan fuerte lo decían Que se estremecían Los marcos de las puertas Cuando ellos cramaban Y se llenó la casa De un humo Versículo 5 Entonces dice Isaías ¡Ay de mí! Lo mismo que a nosotros Nos pasa Lo mismo que usted Está adorando Y de repente se da cuenta Que usted es pecador Lo mismo Que le está ocurriendo A Isaías En lo que a muchos Le ha ocurrido ¡Ay de mí! De donde fue tomado El carbón encendido El altar El altar representa Adoración Así mismo Cuando tú y yo Estamos adorando En ese momento Donde el enemigo Quiere cargar tu vida Pero en ti Hay un arrepentimiento Y no un remordimiento Cuando en ti Te estás dando cuenta Que tú eres pecador Que tú necesitas a Dios En ese momento Levanta aún más tu voz Levanta aún más tus manos Porque viene redención Del Señor Viene limpieza Del Señor Del mismo altar Es tomado el carbón En ese río Y nuestras vidas Son criticadas Mira lo que dice En el versículo 7 Y tocando Con él Sobre mí Mi boca Dijo He aquí Esto tocó Tus labios Es citada Tu culpa Y limpio Tu pecado Es lo que ocurre Con nosotros Iglesia ¡Aleluya! Y ocurre redención Diga Yo he sido Obre del mío Yo he sido Perdonado Y la adoración Va a producir Eso en nosotros Revelar nuestra condición Para que experimentemos La redención De Dios Número dos La adoración Te da valor Como individuo Hoy vivimos En un mundo Donde Los sistemas El pecado El pecado Están haciendo Al hombre Indolente Donde ya no importa La vida De una persona Donde ya no importa Gente Que va a saltar Alguien Y por un celular Son capaces De matar A una persona Hoy estamos viviendo Esos tiempos Hace poco Veía Ahí andaba En las redes sociales Como hace dos semanas Atrás Una mujer Que quemaron En Guatemala ¿Alguno de ustedes Vieron esa noticia? Que horrible A mi me dio ganas De llorar Ver tanta indolencia Pero es a eso A lo que estamos llegando Todavía no se sabe Si esta mujer Lo que pasa Que mataron A un taxista Quiero que mataron Al hijo del taxista Una gente Que iba a robar Entonces En el revolú De la gente No se sabe Si esta muchacha Andaba con los asaltantes O sencillamente Esta mujer Estaba de casualidad Y salió huyendo Pero la gente La agarró a ella La gente Sin saber Si es culpable O no era culpable Agarraron A esta mujer La gente La bateaba La gente La golpeaba Y una gente Comenzó a gritar Tírele gasolina Y le tiraron Gasolina Y la prendieron Y la mujer Se revolcaba En el piso Toda encendida En llamas Y tanta indolencia Alrededor de ella Un montón De niños Jóvenes Y adultos Con sus celulares Así grabándola Hasta que la mujer Ya Fue consumida Por el fuego Todos grabándola Con el celular Nadie Hizo nada Fuera culpable O fuera inocente Por qué tanta indolencia Aún niños Jóvenes Viendo eso Esta semana Ocurrió algo Donde nosotros vivimos A la vuelta Así de la casa Ustedes Escucharon esa noticia Un bebé Que dejaron Un maletín Eso fue precisamente Donde la organización De nosotros vivimos Y yo decía Tanta indolencia Un bebé Casi a mediodía En la mañana Lo metieron En una maleta Y lo dejaron Los trabajadores Que están construyendo Una de las casas Lo escucharon Con el llorar De un niño Y ya en una maleta Cuando la abren Se encuentran Con un bebé No tenía Según los doctores Ni una semana De nacido Tanta indolencia Se ha perdido El valor De la vida Hay gente Que está dispuesta A quitarse La vida Por situaciones Por problemas Cuando tú y yo Hemos sido creados Para glorificar Al Señor No puede ser Que el mundo Hoy está influenciando Y la gente Se está volviendo Igual Pueden ver Lo que sea Pero más importante Es grabarlo Con un celular Que salvaron a mí La gente Ve un accidente Y están allí Donde Tanta indolencia La vez pasada Hubieron jóvenes Que tuvieron un accidente Solo porque su padre Era muy conocido Habían fotos De todo sentido De todo el accidente Y se corrían Como polvo En esas fotos ¿A dónde vamos A llegar Con tanta indolencia? El dolor Usted ve Como estos periódicos Publican Gente que se Debollada Que se muerta No les importa Con los familiares Pero es que Se ha perdido El valor Pero cuando Una iglesia Desarrolla Una adoración La adoración La adoración Va a producir Valor En nosotros Ya yo no peco Porque no voy A dañar Mi vida Ya yo no voy A emborracharme Porque sé que el licor Me va a hacer daño Ya yo no voy A irme tras los vicios Porque sé que va a hacerme daño Ya yo no voy a andar En adulterio Porque sé que voy A dañar mi casa Y comenzamos a valorarnos No por las reglas De una iglesia O no por las reglas De un pastor Sino porque el Espíritu De Dios En medio de la adoración Te va a hablar Que tú vales demasiado Para que el pecado Te lleve a perdición Y a muerte Nuestra iglesia No necesita Malderas Lo que necesita Las iglesias Es gente que se llene Del poder Del Espíritu Santo Porque cuando tienes Al Espíritu de Dios Él te habla al corazón Y te dice que tú vales Y tú no te vendes Por un plato de lentejas Tú no vendes tu vinilidad Por un plato de lentejas Sino que tú dices Yo valgo ¿Y sabes por qué vales? Porque eres una hija Y un hijo de Dios Que me ha dado Para la danza De su gloria ¡Aleluya! La adoración Nos va a llevar A entender el propósito Por el cual nosotros Hemos sido creados Número tres La adoración Al darte el valor Entonces tú Número tres La adoración Te lleva a tener Una perspectiva Puedes ver Puedes saber Hacia dónde vas Tengan luchas Tengan pruebas Tengan tormentas Tú sabes Tú sabes que tú Estás en la mano De Dios Entonces la adoración Es como aquel Cuando usted está En estas cámaras Usted está enfocando Pero está La imagen Si usted no la enfoca Sabe como distorsionada Pero cuando estamos En medio de una adoración Verdadera Dios nos enfoca Y la imagen Sale con claridad Y podemos entender Con perspectiva Qué es lo que Dios Quiere hacer conmigo Nosotros Hoy muchas veces De un gente a nuestro alrededor Viviendo de incertidumbre Y parece que no tiene Un propósito Pero el cristiano Que ha tenido Una experiencia Por medio de la adoración Él tiene muy claro Cuál es la perspectiva De su vida Y para qué Él ha sido creado Y muchas veces Entonces No te vas a ir A los deseos Sino que tú tienes La perspectiva correcta Y en esto Nos estaba muy claro Jesús En Mateo Capítulo 6 Versículo 33 Busca en Mateo Capítulo 6 Versículo 23 Mas buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas esas cosas Serán añadidas Si buscas a Dios Si tú entonces La adoración te lleva A tener una perspectiva correcta Tú buscas primero Lo de Dios Te enfocas en Alcanzar el propósito Entonces te preocupas Por lo de Dios Y Dios se va a preocupar Por lo tuyo Y mira lo que dice Versículo 34 Así que os no afanéis Por el día de mañana Porque el día de mañana Traerá su afán Basta cada día Con su propio mal Usted vive dependiendo De Dios Diga yo vivo Dependiendo de Dios Pero si tú tienes Una adoración vertical En intimidad Tú con el Padre Y el Padre Hablando tal corazón Tú estás fortalecido Tú sabes Que hay un plan Tú sabes Que hay un propósito De Dios Aunque parezca El peor El peor panorama El peor escenario Tú buscas al Señor Porque de donde Vendrá Tu socorro Tu socorro Viene en la región Que hizo Los cielos Y la tierra Amén Número 4 La adoración Nos lleva al compañerismo A la unidad El hombre Desde su creación Siempre Han sentido La necesidad De vivir en comunidad Por eso formó familias Por eso formó Grandes Por eso formó Tribos Formó pueblos Ciudadas Naciones Porque el hombre Fue creado Imagen Y semejanza De Dios Y Dios No es un Dios Hermitaño Dios vive en familia Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Y nos incluyó A nosotros Dentro de esa familia Aún nosotros Que no merecíamos Dice que por amor Su Espíritu Ha venido a nosotros Y nos ha adoptado Por el cual podemos Clamar Entonces la adoración Nos debe llevar A vivir Entonces En una adoración Horizontal Con el que está a tu lado Con el que está atrás Con el que está adelante Y el apóstol Pablo Estimula la iglesia En Filipenses Busca Filipenses Capítulo 2 Miren lo que nos motiva El apóstol Por tanto Si hay alguna Condenación En Cristo Algún consuelo Y si algún Consuelo De amor Si alguna Comunión Del Espíritu Si algún Afecto Extrañable Si alguna Misericordia Completar Mi gozo Sintiendo lo mismo Y teniendo El mismo Amor Como Unánimes Sintiendo Una Misma Cosa Nada Hagáis Por contienda O por vanagloria Antes bien Con humildad Estimulando Cada uno A los demás Como super Estimando cada uno A los demás Como superiores Al mismo No mirando Cada uno Por lo suyo propio Sino cada cual También Por los otros Allá pues En vosotros Es el mismo Sentir que hubo También en Cristo Jesús El cual Siendo En forma De Dios No estimó Al ser igual A Dios Como cosa Que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Hecho semejante A los hombres Y estando En condición De hombre Se humilló A sí mismo Haciéndose Obediente Hasta la muerte Y muerte De cruz Por lo cual Dios También Le exaltó Hasta lo sumo Y le dio Un hombre Que es sobre todo Nombre Para que en el nombre De Jesús Se doble toda rodilla De los que están En el cielo En la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua Confiese Que Jesucristo Es el Señor Para la gloria De Dios Cuando dicen Aleluya Amén Aleluya Gloria a Dios Entonces Podemos desarrollar La adoración Debe producir En nosotros Eso mismo Amar a tu prójimo Como a ti mismo Debe producir En nosotros Tal compañerismo De ponerme En el mismo lugar De mi hermano De ponerme En el lugar De mi hermana Si hoy Está pasando Una situación difícil También es mi problema También es mi dolor Si está en un momento De alegría También es mi alegría Porque la única forma Que podamos desarrollar Compañerismo Y unidad Es poniéndonos En el lugar Del otro En lo que Cristo Está diciendo aquí Siendo Hijo de Dios Se volvió Como nosotros Poniéndose En el lugar De nosotros Para saber Las luchas De nosotros Para estar Como un hombre En esta tierra Y fue intentado En todo Pero todo Lo venció Para que hoy Tú y yo Disfrutamos Y fuéramos Más que vencedores En el Pero la adoración Debe producir En nosotros Unidad La adoración Produce en nosotros El querer estar allí El querer compartir Con nuestros hermanos Pero muchas veces Se ha desarrollado Una adoración emocional Y por eso No hay unidad Porque no hemos sido Genuinos La adoración Vertical No ha estado Vertical Ha estado Doblada Ha estado Quizá no De una forma Honesta Recta Delante de Dios Y tenemos que saber Y evaluarnos En cada uno De estos puntos Cómo está Nuestra experiencia La adoración Porque si no puede ser Pura emoción Si no hay cambio Y no hay transformación Pura emoción Y la iglesia Tiene que experimentar La transformación Por medio De la adoración Número 5 La adoración Nos instruye La adoración Nos enseña Cuantos hemos recibido La instrucción De Dios Por medio De la adoración Amén Cuando hemos estado Adorando Dios habla Nuestro corazón Hemos tenido Un interrogante Y estamos adorando Y Dios nos habla Dios habla Al corazón Nos comienza A dar una dirección ¿Por qué? Porque en medio De la adoración Hay enseñanza Hay instrucción Hay palabra De Dios Al corazón Cuanto de ustedes Han estado adorando En intimidad En la casa Y ustedes están ahí Y sienten la palabra De Dios En su corazón Y eso les da fuerza Por eso el Salmo 27 Mira lo que dice El Salmo 27 Versículo 4 Mira lo que el salmista decía Una cosa He demandado a Jehová Y esta buscaré Que estén en la casa De Jehová Todos los días De mi vida Para contemplar La hermosura De Jehová Y para inquirir En su templo Diga conmigo Inquirir ¿Qué es inquirir? Según el diccionario Inquirir Es tratar de llegar Al conocimiento De una cosa Especialmente A través de preguntas Usted está allí En la presencia Del Señor Usted está adorando Usted está glorificando Y entonces dicen El Salmo 27 En el versículo 11 Mira lo que dice En el 11 Enseñame lo que va Enseñame tu camino Guíame por tu senda De rectitud Entonces cuando Nosotros estamos Adorando Va a haber Enseñanza de Dios Va a haber Dirección de Dios Para tu vida Entonces tú le vas A decir Allí en medio Te pregunto Señor Enseñame Muéstrame Cuál es tu voluntad Estás adorando Y Dios Trae respuesta Dios te da Una dirección Dios te da Una estrategia Pero solo se logra Cuando el hombre Y la mujer Desarrollan Una intimidad Con Dios Necesitamos Desarrollar Esa intimidad Número 6 La adoración Enriquece Nuestra personalidad Y forma El carácter Necesitamos Formar Nuestros carácteres Y para que tu carácter Sea formado Tu personalidad Necesitas Adorar a Dios Porque en la adoración Sufrimos Esa Esa transformación Mire Mateo capítulo 16 Libro de Mateo Capítulo 16 Versículo 24 Entonces Jesús dijo A sus discípulos Si alguno Quiere venir En voz de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz Y siga Porque todo El que quiera Salvar Su Vida La perderá Y todo el que Pierda su vida Por causa De mí Dice que la palabra Vida Ahí también puede ser Traducida como Personalidad Entonces Pudiéramos decir Todo el que Quiera salvar Su Personalidad La perderá Y todo el que Quiera perder Su Personalidad Por causa De mí ¿Qué ocurre? La irá Porque encuentras Personalidad En Dios Es que hay gente Que piensa Que Que Un Algo Económico Una casa Un carro Nuevo Te da Personalidad Hay gente Que piensa Que la ropa Te va a dar Personalidad Hay gente Porque En algún momento Alguna condición Física Te va a dar La personalidad No Tu personalidad Está en Cristo Tu Váren Está en Cristo Tu vida Está en Cristo Entonces Cuando nosotros Adoramos ¿Ocurre esto? Estamos Diciéndole Señor Nuestra vida Está delante De ti Y encontramos Nuestra identidad En Cristo Entonces Ya no nos dejamos Influenciar por la gente Que está a nuestro alrededor Ya la presión del grupo No tiene influencia En nosotros Porque nosotros Estamos muy seguros De nuestra personalidad Ya no depende Si la gente Te dice Que bueno eres O si te están Invitando O si te están Compartiendo O si te están Hablando Tú eres seguro Y segura De quien tú eres En Cristo Jesús Amén Tú sabes muy bien Que el poder de Dios Está sobre ti Y que tú eres un hijo Que la vida de Dios Así que cuando adoramos Comenzamos a desarrollar Personalidad Y carácter 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 no es gritar Ni en el cari Y decir Yo soy el macho De la casa Carácter No Carácter Es Que tienes Tus convicciones Y tus principios Muy firmes Y nadie te va a mover De eso Nada Número siete La adoración Nos lleva Al servicio La iglesia La iglesia se reúne Para alabar a Dios Y después que salimos A nivel mundial Este día Hay miles De miles Millones De cristianos Reunidos en congregaciones Como esta Que luego de culminar Los servicios Debemos salir Y Llenar la tierra Y ir a servir A la gente Pero eso Lo produce la adoración Si la iglesia Estuvo un culto Ha estado Adorando a Dios Y no eres Movido al servicio Fue Eros No Tú tienes Que salir De este lugar Con alguna motivación De servir a Dios O de predicar Por alguien O de orar Por alguien O de O de servirle a alguien O de hacer algo Para el reino de Dios Pero si tú No sales Con la motivación De servir No puedo decir Pudiste haber Gritado Pudiste Haber Dado Grito Más fuerte Haber saltado Pero al final Emoción Es Emoción Así que vamos A evaluarnos Si nuestra adoración Está siendo En espíritu Y en verdad Que debe salir Desafiado De esta unión A ver ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer Para Dios? Porque la adoración Nos lleva A servir Número 8 Y último punto Estamos llenos De un mundo De incertidumbre Estamos en un mundo Donde cada día Hay más noticias En esos días Les decían 40 volcanes A nivel mundial Activos Algunos científicos Preocupados Por este volcán También Terremotos Acontecimientos Que pudieran Resaltar En la tercera Guerra Mundial Maldad Indolencia ¿Cuántas noticias Recibimos Cada semana En los medios De comunicación? Pero cuando Nosotros adoramos Hay algo Oscuro Dios nos da más Dios te da más En medio De la Tendida Miren lo que dice Juan capítulo 14 Versículo 26 Os he dicho Estas cosas Estando con vosotros Aleluya Más el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre Enviará en mi nombre Él os enseñará Todas las cosas Y os recordará Todo lo que yo he dicho La paz Os dejo Mi paz Os dojo Yo no Os la doy Como el mundo La da No se turbe Vuestro corazón Ni tenga En miedo Amén Cuando tú adoras Paz de Dios Viene a ti Paz de Dios Viene a ti Que no importan Situaciones Problemas Enfermedades El Espíritu de Dios El Espíritu de la promesa Viene sobre nosotros Y nos inunda De paz Y la gente No puede entender Por qué tú tienes Paz La gente No puede entender Como un problema Una situación Tan difícil Como Como el Espíritu Te conforta Esta semana Que cuando Una familia De la iglesia Sufrió una situación Muy dura Perdieron a su hijo En un accidente Se ha escuchado Ustedes La noticia Esta semana Vienen a su hijo Dylan Llegando a Panamá Pero cuando Uno habla Con Los familiares A las hermanas De ese niño Niño de nueve años Uno se da cuenta Que solo el poder De Dios Puede hacer Lo que Está haciendo La vida De esa Y precisamente El domingo pasado Hablábamos De las adversidades Y situaciones Inesperadas Que vienen a nuestras vidas Pero aún En la situación Aún en la muerte Hay paz Podemos llorar Y doler ¿Cómo no vamos A llorar Si cuando Despedimos Alguien Lloramos Pero sencillamente Sabemos Que todas las cosas Ocurren Porque Dios Tiene un plan Lo que pasa Que nosotros Vemos una porción De la pintura Y no vemos La pintura Con él Y a veces Suceden estas cosas Y no hay un Por qué Si no que hay Un para qué Y lo que yo Si sé Que esta familia Va a ver La mano de Dios Porque Dios Está hablando De una forma Increíble Cualquiera diría Pero como pastor ¿Por qué un niño Inocente? ¿Por qué? Porque Dios Hace como Él quiere Diga que era un angelito Es un angelito Corría por esta iglesia Había cantado Atajando Hoy los ángeles También están allá Y quizás Están ahí Delante de la presencia Ahí Porque él es un angelito Pero aún en la muerte Que creen en el Señor Aunque esté muerto Vivirá Amén ¿Dónde está muerto? Muerte tu abicón ¿Dónde sepulcro tu victoria? Aleluya Porque en el cristiano No hay muerte Sencillamente Hay vida eterna Eterna Amén Aleluya Y cuando llamamos A una de sus hermanas Así hermanos Sin titubear Dice Voy a extrañar A mi hermano Pero A Dios Yo no lo voy a cuestionar Si fue la voluntad De Dios Que fuera así La voy a aceptar Cuando yo entonces Me encuentro Que más el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre Enviará en mi nombre Y los enseñará Todas las cosas Esta misma mañana Miren para que usted vea Que cuando ganó Dios lo tiene destinado Así va a correr Y Dios a veces habla Y confirma situaciones Llevo una hermana De la iglesia A la librería A eso es las 10 11 de la mañana Y me dice Pastor Tuvo un sueño Anoche Y yo En el sueño Y mucha gente De la iglesia Vestida de negro Y amarillo Y va Bueno Esos son los colores De unidos Dice Si pastor Pero estamos Como en un funeral Digo Si Si Estaban los Vi a muchos jóvenes Mucha gente Estaba triste Algunos llorando Pero en eso Cuando usted Comienza a hablar Usted dice Hermanos Nosotros No celebramos La muerte Sino que nosotros Hacemos la celebración De la vida Y hasta ahí Fue el sueño Y eso me hizo Recordar algunas Palabras A mi Dice Hermana Pastor Será que vamos A tener un funeral Contra la iglesia Yo le digo Bueno Dios Dios sabrá No sé Ojalá que sea muerta Nuestra carne Que no sea algo físico Pero como a las 5 de la tarde Cuando yo recibo Esa lamentable noticia Sencillamente Me acordé del sueño Que Dios había dado Alguien de esta iglesia Pero pude entender algo Porque hace meses atrás Yo le dije Que ya no vamos a llamar Decir Vamos a venir A un servicio Fúnebre No Vamos a venir A un servicio De celebración De vida Porque ahí Lo único que hay Es el cuerpo Pero nosotros Ahí nos quedó La vida Nosotros celebramos Porque lo que hemos creído Que el Señor Dice la Biblia Que ladrón Viene a optar Matar Y destruir Pero el Señor Ha venido Para que nosotros Tenamos vida Y vida en abundancia Calidad de vida Y nosotros Queremos una esperanza De gloria Y sencillamente Venimos a decir Una despedida Nada más Y nos reta A nosotros A desafiarnos A la familia A creer a Dios Para llegar al mismo lugar Donde Ligán está Pero esto Nada más nos ocurre Y algunos de ustedes Que han perdido familiares Que han pasado Situaciones difíciles Ustedes han tenido paz Porque Dios La